Como es ya tradicional, la Universidad de La Laguna celebró el 11 de marzo su Día Institucional, con motivo del aniversario de su fundación hace ya 224 años. Tras la proyección de un vídeo que repasó lo que fue noticia en la institución durante 2015, tomó la palabra el rector Antonio Martinón, en el que fue su primer discurso en una gala del Día Institucional. En su intervención, reivindicó el papel de la Universidad de La Laguna como agente relevante para el futuro de Canarias. Desde la Universidad de La Laguna coincidimos con la idea del Gobierno de Canarias, expresada en numerosas ocasiones por su presidente, que entiendo ratificada con la presencia de la señora consejera de Educación y Universidades en este acto, de que la única vía para tener una economía capaz de generar empleo suficiente, especialmente para los más jóvenes, y hacerlo sin dañar el medio ambiente, pasa por más conocimiento, más investigación y más innovación. No hay otra receta, no caben atajos. Y en estos tiempos nuevos en los que las viejas materias primas son sustituidas por el conocimiento, no es concebible una región que progresa sin universidades públicas que también lo hagan. Canarias y sus dos universidades públicas, la de las Palmas de Gran Canaria y esta de La Laguna, se necesitan para afrontar el reto colectivo que se nos plantea. Uno de los momentos álgidos fue el homenaje al personal de la institución que se jubiló el año pasado. También hubo espacio para el reconocimiento académico al alumnado que obtuvo los premios extraordinarios de doctorado en las diferentes ramas del conocimiento. Otro de los puntos importantes de la ceremonia fue la entrega de los premios institucionales. El quinto premio a las mejores prácticas en Administración y Servicios destacó el proyecto Enseñar a Gestionar la Información, un proyecto transversal, presentado por el servicio de biblioteca. El quinto premio a la innovación educativa fue para el proyecto Creación de contenidos para dispositivos móviles, glosario inglés-español de términos de fotografía, de Mauricio Pérez y Carmen Río. Esta última también recibió uno de los dos ascesis concedidos, mientras que el otro fue para Pedro Álvarez. El quinto premio a la investigación fue para el catedrático del Departamento de Física, Alfonso Muñoz González. El premio al Mecenazgo quiso destacar la estrecha colaboración de la Fundación DISA con la Universidad. El primer premio a la internacionalización recayó en la Fundación Carolina. Finalmente, el séptimo premio a la creatividad social fue a parar a la asociación DIANDE África. Tras la entrega de premios, las autoridades presentes en la mesa tomaron la palabra. La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, reafirmó el apoyo del Ejecutivo a las instituciones públicas de educación superior. Estamos trabajando para alcanzar un modelo de financiación que permita a los responsables de gestionar las universidades mirar más allá del siguiente curso escolar e impulsar un crecimiento sólido y estable para que así tengan futuro y que esta institución pueda cumplir 224 años más sin complejo. Por su parte, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, habló de la necesaria complicidad entre el municipio y la universidad para reafirmar La Laguna como una ciudad del conocimiento. Pero no quiero dejar de manifestar en este entorno los compromisos de las conversaciones que me han tenido con el rector de la universidad que es voluntad de este equipo de gobierno y creo que de la mayoría de esta corporación que no se destine ni un solo céntimo que se le traiga de la universidad de La Laguna para abonar los tributos por los espacios destinados a la educación y a la investigación. No solamente de futuro, sino también de pasado. Carmen Pitti, presidente de la asociación Alumni, también participó en el acto, recordando que en 2017 se celebrará una doble efeméride, los 225 años de la Universidad de La Laguna y los primeros 90 años en los que ésta ha permanecido abierta ininterrumpidamente. La asociación también entregó sus galardones anuales, destacando especialmente el sexto premio Alonso de Nave y Grimón, concedido póstumamente a la bibliotecaria de la Universidad Marta Ubiña y la designación del ex-rector Eduardo Doménec como socio de honor. Cerró la gala una actuación del coro polifónico de la Universidad de La Laguna. Edición de la Universidad de La Laguna Gracias por ver el video.